Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, y por siempre feliz. ¡Feliz Navidad! ¡Para sobre antes! ¡Ya estamos en... ¡Navidad! Espero que lo estéis pasando súper bien en vuestras casas y hoy vamos a hacer una cosa... ¡Una cañeta de Navidad! Vamos a hacer una receta navideña. Como sabéis, en uno de mis primeros vídeos os hice una receta casera de Navidad. Pero esta vez es una receta especial Navidad. ¿Queréis? ¡Empezamos! ¿Estáis preparados para nuestra gran receta navideña? Pues bueno, los ingredientes son... Aquí tenemos un rodillo para amasar súper bien, una cuchara, un cuchillo, que esto está supervisado por un adulto porque hay que tener mucho cuidado y nos puede provocar heridas. Tenemos masa de hojaldre, mantequilla, un huevo, azúcar glas. Tenemos aquí una cosa que pues está muy buena, una cuchilla de Kinder Bueno, que es lo que nos va a dar un toque de sabor. Y esto es preferible, podéis utilizar los dos o uno porque también está esto que es el chocolate normal de toda la vida. Pero esto es solo preferible. Y aquí tenemos un gran molde. Aquí tenemos un gran molde para echar la masa. Primero en el molde le tenemos que poner papel de plata y le vamos a poner mantequilla. Ponemos la primera base de hojaldre. Ahora vamos a dibujar la figura. Y así es como va quedando después de hacerle la forma. Como ves, ahora estamos, pues tiene como una redita que ya os dimos para qué sirve. Y le vamos a echar la crema de Kinder Bueno. Esto se ve que está bueno, eh. Ahora voy yo. Vamos a calentar con supervisión de un adulto a 180 grados el horno. Ahora ponemos la siguiente tapa. Así va quedando. Ahora vamos a batir un huevo y lo vamos a echar por arriba y directo al horno. ¡Mirad, chicos! ¡Qué bonito ha quedado! Pues bueno, ahora lo vamos a meter en el horno. ¡Mirad! Así ha quedado nuestro pastel de árbol de Navidad. Seguro que está buenísimo. Pero tenemos que ponerle los toques finales. Pilar, un poquito de azúcar glass, cada uno. ¡Hala, Luis! ¡Qué aliado, Luis! Tienes buena pinta, eh. Yo le echo muy poquita. Pues así es como ha quedado. Y si la veis bonita así, más bonito va a estar en nuestra barriga. Porque seguro que va a estar huele rechupete. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis suscribiros. Dar a like. Compartir. Dar a la campanita. Lindo, lindo. Y compartirlo con todos nuestros amigos. ¡Feliz Navidad! Navidad. Navidad. Luz de Navidad. Que alegría. Que alegría les sería aunque celebra. Hologna. Navidad. Cine Navidad. Adiós. ¡Adiós! ¡Gracias!